Música Bueno, acá estamos en el horrio La Perlita Hoy tenemos invitados a unos chicos que más que una crew son un grupo de gente con mucha calidez humana generaron un spot donde los pibes y las pibas pueden venir y sentirse como en casa y hacer catarsis de todas las cosas que molestan, que hacen mal durante la vida Música Bueno Pan, para empezar me gustaría que me cuentes ¿Dónde estamos? Ahora estamos en el Paleón Crew que es donde paramos nosotros, el spot donde paramos todos los días que si no es acá es en la esquina si no es en la esquina es en mi casa siempre nos juntamos nos vamos de joda o algo siempre acá ¿Y qué significa una crew? Hoy en día todo el mundo lo tiene como si fuera un grupo de personas que hacen distintos tipos de cosas artísticas como breakdance, beatbox, freestyle y todo eso nosotros hay pibes que tiran free pibes que hacen beatbox pibes que se dedican a lo que es diseño gráfico así de hacer portadas y todo eso fotógrafas, productores o sea hay de todo como una familia también porque yo por ejemplo lo veo como una familia porque por ejemplo yo estoy estancado en algo alguno de ellos me va a venir y me va a pegar en el pujón para que yo salga ¿me entendés? es como que nos ayudamos entre todos a ver, entonces ¿qué sigue? verdad, esto se edita después ¿nos querés presentar a la señora que está atrás? ¿tú yo? mi vieja la madre la madre adoptiva por así decir entre comillas de todos los pibes soy la mamá de Pam y la mamá adoptiva la mamá del corazón la que los ama profundamente a todos los chicos no solamente a los que hacen música sino a los que paran en el pared y ellos me dicen la mamá del paredón ¿cómo es eso? ser la mamá del paredón ¿qué significa? y apoyarlos apoyarlos escucharlos cuando están bien cuando están mal cuando tienen alegrías cuando tienen tristezas ¿se puede decir que se generó también un lugar de contención? además de... sí ¿qué te genera todo este vínculo que se armó con los chicos y las chicas del pare? orgullo porque es un sueño que a mi hijo se le está cumpliendo y a su vez a todo el resto mucho orgullo mucho ¿cómo era tu vida? ¿cómo llegaste a este lugar? yo antes vivía vivía en San Miguel y... nada para resumir era re patacumbia mal escuchaba cumbia nomás muy poco entendido lo que era el concepto del rap fue cuando me mudé a caro conocí a mis primos los meches que estaban más metidos que escuchaban más de ese género me empezó a llamar la atención me llamó la atención la facilidad que tenían ciertas personas de su entorno para tirar free y ahí fue cuando yo me lo puse en práctica tipo empecé a practicar fue algo que yo empecé por así decir al aire y hoy en día estoy acá ¿qué significó el nacimiento del par en tu vida? y un cambio un cambio re grande en mi vida mal no entiendo cómo llegó a pasar boludo porque no sé cómo pasó yo dije voy a hacer un acribo y pasó si me muero entiérreme en el cuarentón mami perdón por ser como soy si me muero entiérreme en el cuarentón presentate primero soy seo acá del pare ¿y cómo llegaste acá al pare? yo no conocía a nadie literalmente a nadie y vine y me llevé una sorpresa desde la primera vez que vine no me fui no me fui fue venir de vine un día y al otro día y al otro día y justo en esa época más o menos se formó lo que es la crew ¿qué significa hoy en día para vos el par en? para mí mi casa y mi familia vine buscando nada y conseguí todo ¿entendés? presentate quién sos y qué es lo que haces acá en el pare? bueno nada yo soy ex Flores soy uno de los integrantes también del pare de Don Crio encontré un espacio acá que no lo encontré ni en mi casa ni en ningún lugar al que yo fui yo les podía confiar algo a ellos y ellos a mí y era algo como que recíproco viste y día a día eso fue aumentando boludo y creo yo que eso es una de las razones también por las que estoy acá y me voy a mí yo tengo ciertos problemas a la hora de comunicarme y expresar mis sentimientos entonces como que ahí también lo llevé todo para la escritura viste expresarme ahí y cosas así como para descargarme también ¿quién es usted? yo soy K.Joynt bueno me llamo Manuel Porro ¿cómo llegaste acá al pare? y los escuchaba ellos tiras free pum ahí todo mal recontra atrevido y yo nada yo nada que ver yo ni siquiera escuchaba rap porque nunca en mi fucking vida escuché rap tampoco y me puse a escribir solo y después un día llegué y le mostré que era una cagada igual lo que había escrito porque era una cagada pero me explicaron cómo escribir esa cagada dejarla con menos olor por así decirlo desde allá se me fue todo lo que tenía pensado decir yo tenía algo reestructurado y se me fue toda la bosta claro eso ¿cómo fue el cambio que hubo en tu vida desde que llegaste acá? tenía una banda de problemas tenía problemas de adicción tenía problemas en mi casa que todavía lo sigo teniendo incluso porque es más vivo acá corte y nada eso también corte la contención de poder decir bueno te toman porque prácticamente me agotaron porque hace un año y medio corte yo acá ya más allá de todo lo que se vio hoy no solo somos nosotros sino que a través de nosotros hay mucha gente muchos artistas también viste creo que falta Kevin y Jota nomás ¿no amigo? sí que bueno nada por temas laborales no pueden venir pero bueno nada ellos saben que están acá con nosotros amigo que no estén ¿entendés? no sé no tiene golpe yo tengo el toque de coronar ellos quieren estar en el top 10 pero su sosten se va a cazar no me pueden coronar no me pueden ni pasar libreo a lo leo negro sabe que hace mucho me voy a quedar pero estamos escalando todos los escalones para poder demostrar todos el nivel que sale fresh que sale ok se me para la vacía otra vez quieren que yo la clave con un vaina en el flash ellos quieren que lo tire pero en declive se van a que estar parea un cribo en la casa parea un cribo en la casa parea un cribo en la casa